La Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas, por medio de la Oficina de Gestión Comunal, como contraparte del convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, brinda acompañamiento e inspección de cada proyecto con el fin de garantizar el buen uso de los recursos públicos que reciben los subsidiarios. Como parte del mismo, se llevó a cabo un taller para la presentación de proyectos PRONAE, el cual tuvo una participación de 70 líderes comunales, capacitándolos en el nuevo sistema que utiliza el Ministerio de Trabajo. Para el año 2019, en el Cantón de Buenos Aires se desarrollaron 138 proyectos aproximadamente en territorios indígenas y no indígenas. Esto se traduce en 815 beneficiarios al subsidio y un monto total de 356 millones de colones. En la Oficina de Gestión Comunal pueden solicitar colaboración con el fin de presentar los proyectos, los cuales deben venir avalados por una asociación con cédula jurídica.